CFA Casa Apostólica presenta un acontecimiento irrepetible en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Congreso de damas inquebrantables, únicas. Prepárate para recibir instrucción de lo alto con el ciclo de conferencias que traerán bendición abundante a tu vida. Profeta Ana Maldonado. Allá tengo un abogado que se llama Jesucristo, que él intercede delante de mi padre como abogado por mi vida. Pastora Joana Carpiadosa. El avivamiento en la tierra depende del hambre que tú tengas. Yo pregunto, ¿tú tienes hambre? Y la pastora Luciana de Rocco. El artículo esencial del tabernáculo para que no haya muerte vino de mujeres. Vino de aquellas que decían, dejo mi reputación, dejo lo que me cueste, lo que me define ante la sociedad. No podré mirarme más en este espejito, no sabré cómo loco de diapuera, pero algo yo sí sé. Que si yo entrego mi bronce, se hará una fuente de agua, donde es hasta donde podrá lavar sus manos, pedir perdón. Y yo seré restaurada y perdonada. Noviembre 1 y 2, 7 p.m. Te esperamos en 407 North Broad Street, Elizabeth, New Jersey, 07208. ¡No te lo puedes perder! Regístrate ya en Eventbrite, Congreso de Damas Inquebrantables. Más información al 908-249-8941.